Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son obre, Ande y Kerem. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En una sorprendente revelación, Melis Bursin he compartido con franqueza que es para no su mente la respuesta de Ande ante la perspectiva de casarse con Kerem. La revelación ha provocado una ola de explosiones y entusiasmo entre los fanáticos de la industria del entrenamiento turco. Melis Bursin conocida por su papá es nozables en varios proyectos, ha puesto de relieve una narrativa personal al expresar su deseo de casarse con Kerem. Los detalles de esta revelación, incluida la dinámica de las relaciones involucradas, siguen siendo un misterio, lo que dea a los fanáticos ansiosos por apzáñer más información. Quedan presumiblemente una figura clave en esta historia que ese desarrollo aún no ha sido identificado oficialmente, lo que añada un elemento de suspensio a la narrativa. El público se pregunta sobre la naturaleza de la relación de Melis Bursin y Kerem y el papel que desempaña Ande en esta instincada historia. La mención del matrimonio en la declaración de Melis Bursin añada una capa adicional de intriga a la historia, planteando preguntas sobre el impacto potencial en los personajes involucrados. Los fanáticos están discutiendo activamente las posibilidades y esperando ansiosamente más detalles que puedan arrollar la obra de esta inesperada revelación. La respuesta de Ande a la anticipación de Melis Bursin de casarse con Kerem sigue siendo un punto central de interés, ya que podría moldear el curso de esta narrativa única. Muchas gracias por estar aquí para ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuidense mucho y adiós.